Los quesos españoles atraviesan un buen momento. Según datos de la Agencia Tributaria, durante el primer semestre de 2024, el volumen de exportaciones creció un 15,5% respecto al mismo periodo de 2023, año en el que alcanzaron su máximo histórico. A nivel doméstico, el consumo crece progresivamente tras aumentar un 3% el año pasado, un escenario motivado por campañas de promoción como las de la Organización Interprofesional Láctea. Estamos apoyando con dos campañas, que sea con quesos de España a nivel nacional, para dar a conocer, a promocionar los quesos de origen español, las más de 150 variedades que tenemos y las 31 figuras de calidad europeas. Y además tenemos una campaña en el extranjero, Chisistories, que el objetivo es dar a conocer los quesos españoles en Estados Unidos. Unas iniciativas que han recibido el apoyo de la Comisión Europea. Y es la forma de crecer. Si vas tú por tu lado, es extremadamente complicado. Buenos consejos reguladores, formar parte de Origen España y participar al máximo en campañas de promoción. A través de estas campañas de promoción, INLAC ha lanzado dos nuevas herramientas para fomentar el consumo de quesos españoles fuera y dentro del país. El asistente virtual Key y una plataforma online B2B para exportar a Estados Unidos. La primera destinada a fomentar el consumo interno de los quesos, que es un asistente virtual basado en inteligencia artificial, que asocia tu gusto y tu personalidad con distintos tipos de quesos de origen español. Y por otro lado, una plataforma de información al distribuidor, que trata de ayudar a los profesionales a incrementar las ventas en un mercado tan interesante como son los Estados Unidos. La presentación se ha realizado en el marco de la Feria From Ago Cheese Experience de Zamora. Desde la Indepresional apoyamos con estas herramientas de inteligencia artificial para apoyar a todo el sector, a los ganaderos, cooperativas e industrias con las que aglutinamos a toda la cadena de valor. Con ambos proyectos, INLAC busca seguir motivando el crecimiento del sector fuera y dentro del país, promocionando la calidad y la excelencia de las más de 150 variedades de quesos diferentes que se producen en España.